online, on television, about movies, red channel, dailys. Hola a todos. Aquí estoy hoy para presentaros una película que os dejará helados y sin ganas de vivir más. Pero sobre todo muy cachondos. Prestad mucha atención a estos peliculones sin presupuesto alguno amigos. Papa que haces? Para que encendies la cortina. ¿Dónde estoy? Ahí. Toma arricutas esto te lo meterás hasta el fondo del culo y sentirás esto no te suicides capullo. Ha digievolucionado. Arriputas no lo veremos hasta el 17 de julio. Ya que fue aprisionado por unos bichos muy majos que querían comérselo. Mira que foto más bonita. Debido a que los bichos majos amenazaron debemos esperar al 5 de junio. Aquí arriputas se vuelve un gánster en Fasifurius. Toma cabrón. Ahí. Ya en Gardum le diosa cachonda. Esta película la veremos el 12 de junio. En estas películas nos encontraremos con un Harry muy cachondo en sus papeles como protagonista. Que mira maricón foto más ahí que te doy un balas en el culo güey. Por poco. Que guay coches de Scalic Street. Ay por dios que quiten esa foto que le están saliendo grietas a mis pobres retinas. Ahí la daoche. Que voy a petar el culo now. No que tengo hemorroides y herpes marica. Yo también. Aquí podemos observar al trío de gilipollas en acción. We are going to die. Para esta mierda de película porno esperaremos al 21 de noviembre. Mientras tanto podemos ver a Harry Putas haciendo zoofilia con el perro Usain Bolt. Tendremos que esperar al 21 de noviembre. Para ver a Harry Putas Bond haciendo de espía gay y de un negro con consoladores en mano tendremos que esperar al 14 de noviembre. Y por último. El estreno más deseado pornográficamente y zoofílicamente. Follando en Australia con chimpancés con sida. Esperaremos al 26 de noviembre. El Harry Putas este es un mierda. Ya habéis escuchado el comentario de este famosísimo crítico de cine fumeta y pornográfico. Mariñas. Bueno pues estas son las películas más interesantes en cartelera con un protagonista. Harry Putas. Que lo gorda. Próximamente haremos un reportaje sobre Ronnie Hermione en cine lésbico. Gracias. 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 Gracias.